Muchas gracias, presidente. Señor Riego, compartimos, sin duda, un objetivo común, que España, que Galicia necesitan un sector industrial fuerte, un sector dinámico, un sector innovador, como decía, con esa transición justa. Este Gobierno ha defendido y en su hoja de ruta está desarrollar, articular una política industrial proactiva con visión de largo plazo para recuperar el tiempo perdido y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Una política industrial que necesita un país avanzado como el nuestro, con objetivos, con herramientas, con recursos sostenidos en el tiempo de forma que se puedan lograr mejores resultados como consecuencia de la aplicación continuada de los mismos. Se sabe que en la Comisión de Industria yo he puesto en el debate político el alcanzar un gran pacto industrial. Probablemente ese pacto industrial también debería ser un compromiso en su país, en Galicia, algo que parece que el señor Fijó no contempla. Pero que sí, el Partido Socialista tiene en su agenda un gran pacto por la industria gallega, necesita, sin duda, su país. Desde hace dos años este Gobierno, lo decía, ha demostrado su compromiso, su compromiso firme con la industria, con la industria gallega, con el mantenimiento de las capacidades productivas y el empleo, desarrollando distintos planes. El último, presentado la semana pasada, el plan de impulso de la automoción en su tierra, en Galicia, donde sin duda hay un gran ecosistema de automoción que necesita también mejorar su competitividad. Reforzando las ayudas de compensación de emisiones CO2, desarrollando un plan de reindustrialización a través del plan REUNDOS, el impulso del Estatuto, como decía usted, del consumidor y nuestro intensivo. Un compromiso que no le quepa duda asumimos también con ustedes, con el BNGA, que estará, como decía, muy pronto. Ayudas a la industria naval o los contratos adjudicados a Navanti y también la defensa del mecanismo de ajuste en frontera de CO2 tan necesario para reforzar la competitividad de nuestra industria. Decía que Galicia ha recibido importantes recursos desde que llegamos al Gobierno, 34 millones del plan REUNDOS con 14 proyectos industriales, más de 50 millones de euros entre 2018 y 2019. Decía que no hubo importantes también recursos en materia de CO2 para compensar, como usted decía, la falta de política industrial, pero sobre todo para compensar un precio energético que sin duda cercenaba la competitividad en nuestra industria. Alcoa, en particular, y lo vuelvo a señalar, ha recibido en los dos últimos años 37 millones de euros. 37 millones que tiene que justificar que efectivamente son legítimos para poder seguir recibiendo este mecanismo. Hemos puesto a disposición del tejido gallego todos los instrumentos para reforzar su competitividad en materia de distintas convocatorias, proyectos de I+.D., la industria manufacturera también desarrollándose en proyectos de sostenibilidad. Yo creo que, como decía, no cabe duda que este Gobierno se ha tomado en serio la política industrial y que en estos dos años hemos desplegado todo un abanico de medidas para ayudar a la industria y a la industria gallega. Compartirá conmigo, y lo ha dicho usted en su intervención, que el abandono de la política industrial por parte de la Junta de Galicia, pero también del anterior Gobierno del Partido Popular, tiene sus consecuencias a medio y largo plazo. Lo estamos viendo. Decisiones de falta de inversión, sin duda, hoy nos hacen enfrentarnos a crisis industriales heredadas que no son causa, como decía, de la inyección de este Gobierno al revés. Este Gobierno, sin duda, ha evitado que hubiera más crisis industriales, invirtiendo y invirtiendo en la industria gallega. Hemos heredado un presupuesto, lo decía el del año 2018, que sin duda no puede desarrollar y desplegar todos los instrumentos de política industrial que esta ministra y este Gobierno necesitan. De ahí que los nuevos presupuestos que podamos presentar en la Cámara para activar esta reconstrucción, espero y deseo que haya unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios de que la industria se refuerce en esos presupuestos. Usted sabe, y se lo referenciaba el otro día un diputado del Partido Popular, que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Galicia otorga competencias exclusivas en materia de política industrial a la Junta. Sin embargo, parece que la Junta omite esta responsabilidad y carga todos sus problemas contra el Gobierno de España. Si, sin duda, el señor Fijo actuar ante sus problemas y no culpar a otros de los problemas ajenos a Galicia, a la industria gallega, señoría, le hubiera ido mejor durante los años en los que Fijo ha estado gobernando. Y nosotros, como decía, hemos asumido un acuerdo de investidura con usted, con el BNG, en el que nos comprometíamos, y así lo vamos a hacer, señor Riego, a contar con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo muy pronto, también a una nueva convocatoria para mejorar el plan Reindus, a las ayudas de CO2 y también carga de trabajo de Navante, el plan de impulso del sector de automoción. Sin duda, son elementos de acuerdo en los que vamos a profundizar y le agradezco su apoyo en estos dos años. Y para finalizar, insisto, el Gobierno está comprometido, compromiso firme con Galicia, con la industria gallega, no le quepa duda. No es ajeno a los problemas industriales, actuamos con determinación y siempre buscando soluciones. Muchas gracias.